Hola, buenas tardes chiquillos, chiquillas. Bienvenidos nuevamente al canal digital de la Escuela Norgesa. Soy la profesora Bernardita Orilla Najara, profesora de artes visuales. Esta actividad es para el quinto y sexto año básico y es un apoyo a la guía número seis. El objetivo que trabajaremos hoy es crear trabajos de arte y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico. La actividad es creación de un vitral falso. Para indagar los conocimientos previos de ustedes, estudiantes, con respecto a vitrales en Chile, puedes responder a estas preguntas. ¿Han visto alguna vez vitrales en iglesia o edificio? ¿Cuáles? ¿Cuáles son sus temas? ¿De qué materiales están construidos? ¿Qué colores usan? ¿Por qué usan tantas líneas oscuras? A continuación, observan vitrales chilenos indicando características visuales. El uso de colores puros, predominio de líneas rectas, formas realistas, temas religiosos, entre otros, y algunos elementos contextuales de la obra. Todo esto para la guía número seis. Definición de vitral. El término francés vitral llegó al castellano como vitral. Se trata de un sustantivo que alude a una vidriera que exhibe diferentes colores. Cabe recordar que el concepto de vidriera puede referirse a la estructura que con vidrios permite el cierre de una ventana, una puerta u otra abertura. Ahí tenemos algunos ejemplos. Estos obviamente están hechos en vidrio y con una pintura especial para esto. ¿Sabías qué? ¿Cuál es el origen de los vitrales? La existencia de los vitrales se remota al imperio romano cuando algunos artesanos comenzaron a utilizar vidrios de colores para producir objetos decorativos. Si bien existen pocas piezas de vitral completamente intactas de este periodo, la copa de Liszt-Curgo sugiere que esta práctica existía ya en el siglo IV. ¿Cuál es el origen de los vitrales? ¿Cuál es el origen de los vitrales donde es instalado? Lo más común que pueden encontrar son los vitrales más religiosos de la época y de ahora mismo en cualquier iglesia, catedrales, cualquier tipo de iglesia van a encontrar vitrales. Manos a la obra. A partir de la observación y los comentarios de vitrales chilenos, que es lo que ya tendrías que haber hecho, realizan un vitral. Para esto, realizan un dibujo basado en temas religiosos o de la naturaleza. ¿Cuáles serían los materiales? Un trozo de vidrio, mica o radiografía. Frasco. Estos son alternativos. Todos, solo tú tienes que elegir uno. Pintura de uña, témpera u otro tipo de pintura que tengas. Si no cuentas con pintura, usar trozos de papel, goma eva de colores, pegamento, imagen para copiar, plumones, trozo de cartón tamaño de la mica a utilizar. Paso a paso. Tener imagen que quieras trabajar. Sobre el dibujo, colocar una mica, vidrio o frasco transparente, cualquiera de estas alternativas. En el caso de no contar con los materiales pedidos, la mica se puede reemplazar por radiografías pasadas por cloro. La pintura de vitral por acrílico o témperas con cola fría. Marca su dibujo con un plumón permanente u otro que tengas en casa. Rellenar los espacios usando pinturas de uña o diferentes colores de otro material. Otra alternativa es rellenar con trozos de papel de colores, goma eva, entre otras. Pegar en un cartón u otro similar para darle un poquito de dureza. Elabora un marco decorado o de un solo tono de goma eva, cartulina u otro material a tu alcance. Te muestro mi trabajo como ejemplo para realizar el tuyo. Y ahí tengo materiales, colas frías, cartulinas, pinceles, témperas, un dibujo. Una mica que puede poner en cloro, como decíamos anteriormente, pero esta es una radiografía. Yo trabajé con una mica. Paso uno. Tenemos el dibujo, ¿cierto? Como no cuento con un material especial o más firme para hacerlo en la mica directa, ya que lo probé, se corre un poquito, se demora bastante en secar. Como es falso, utilicé la misma imagen y fui pintando sobre ella. Ahí está todo pintado, ya, pero no está delineado ni enmarcado nada. Sobre esta imagen de papel yo coloqué mi mica. Una vez que ya estaba pegada la mica ahí, yo recién ahí le pasé un plumón. Eso quiere decir que encima de la mica puse un plumón permanente negro, donde le di el realce a las hojas, ¿cierto? Y a las flores y al diseño del enmarcado. Si te fijas, a mi espalda lo tengo pegado ahí en mi muro, el trabajo que yo realicé. Puedes apoyarte con las siguientes páginas de internet. Vitrales en Chile. Recuerda que si tienes dudas, puedes escribirme al correo bernardita.arillana.cl Y recuerda, quédate en casa. Sé responsable, no estamos de vacaciones. Es muy importante protegernos unos a otros. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Espero verlos pronto. Se les extraña. Así que hasta pronto, jóvenes.